Ahora voy a ir a nivel tobillo, a nivel tobillo, no tibian rodillas, quiero ir a nivel tobillo. Y ahora mirad mi mano, no intento empujar con fuerza hacia abajo, sino voy a hacer como sibillana, si, voy a estar aquí y entro por dentro como una sibillana, hago así, vale, ok, eso, estoy aquí, si intento empujar hacia abajo con fuerza, no necesito más tirar esta pierna, muy difícil, entonces vengo aquí y hago, bum, y hago una sibillana, y anclae, ahora vengo, mano detrás de la cabecita, peso, peso, voy a subir, bum, vengo aquí, ahora lo que voy a hacer, con la mano izquierda voy a venir a nivel tobillo, para abrazar y traer esta pierna conmigo. El truco aquí, cuando me voy a sentar, me voy a sentar sobre mi cachete derecho, y quiero sentarme del lado del Luisito, no me quiero alejar, porque yo tengo que tener mi cadera encima de su muslo, si, de su quad, ahí lo tiene que tener, si me alejo, va a estar encima del rodillo, aún peor encima de la tibia, ok, y ahí nada. Entonces me quiero sentar detrás de aquí, de la unía, la pierna que está en la parte de afuera, va a entrar, lo voy a explicar primero, y después lo vais a ver, va a entrar, y va, déjame ver, esta pierna la traigo conmigo, la pierna que está por abajo va a entrar, y voy a llegar a la cadera del otro lado, y enseño los deditos hacia abajo. La que está por encima, va a estar encima de la cadera de este lado, y pellizco las rodillas, vamos a intentar, estoy aquí, ok, ahora viene la pierna conmigo, la pierna que está abajo, me siento, la pierna que está abajo, entra, llega la cadera del otro lado, si, mira, no lo dejo así, vuelto, sino quiero llevar el pie mirando con el tratamiento, quiero conectar, y que los dedos estén activos, para que si lo intento levantarse en la cadera, yo lo que tengo que hacer es empujo hacia abajo con mis dedos, y le estoy piquizcando la cadera con el tratamiento, ok, ahora miramos, la pierna que estaba yo encima de ella, voy a poner el empeine encima de la cadera de este lado, y ahora aprieto mis rodillas, yo tengo cadera, cadera, si, los dos deditos mirando el tratamiento, ahora mirar mis manos, voy a coger la mano que estoy acostado encima de ella, en este caso será mi mano izquierda, primera cosa me quiero poner en las, como si fueran de vital, como si fueran de vital, aquí todos con gritos, voy a coger la mano derecha, y le cojo el talón por la parte de atrás, en un C, secret, si, un C, y la pongo justo del lado de mi orejita, como si estuviera cogiendo el teléfono, ahora la mano izquierda, va a cruzar, y toca el otro hombro, aprieto todo, quiero llevar su pie con mi hombro, a mi oreja apretadito, mis rodillas apretaditas, miramos esta posición ahora, y luego, ya está, 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 ya está